Hola, soy Daniel Vargas y esto que hacemos es bochinche. La gerente de Transmilenio, Alex Randa Rojas, hace pocos días dijo ante los medios que el sistema integrado presenta un rezago en materia de infraestructura en troncales y patios zonales. ¿Será que esta señora así vive en Bogotá que estará se dio cuenta de este problema? Descubrió que la uva moja. La gerente de Rojas dijo que el déficit anual estimado para 2016 asciende a 800 mil millones de pesos y que además hay un desfinanciamiento en el Fondo de Estabilización por 347 mil millones y que el presupuesto de operación e inversión está desfinanciado en 216 mil millones para 2016. Bogotá necesita que prevalezca una política pública en la que los bogotanos no seamos los únicos que asumamos los costos de operación, sino que también los operadores privados, que son los que más ganan plata, también se metan la mano al drill. El gobierno debe ofrecer un servicio, uno de calidad, no un negocio para que 10 familias se enriquezcan. ¿Pero qué digo negocio? ¡Un negociazo! El concejal del partido Mira, Jairo Cardoso, manifestó que la situación del sistema se debe a los sobrecostos que se le han remunerado a los operadores privados gracias a los contratos depredadores que se firmaron desde el año 2000. Contratos en los que el distrito está obligado a pagar, no solo por los servicios que prestan, que son pésimos, sino también por los costos de operación. Llantas, combustibles, aceites, mantenimiento, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, tras de que le construimos las vías, les arreglamos las estaciones, también hay que pagarles para que pongan a robar los buses. Ah, sin olvidado, esos precios que cobran siempre suelen ser más elevados. Sobrecostos que suman casi 191 mil millones de pesos. Saquen sus propias conclusiones. Bien por el concejal, 10 puntos por la denuncia. Pero se descachó. Dijo que era preocupante el problema de los colados en el sistema. La cifra de colados por día asciende a 250 mil personas, cerca del 10% de usuarios. ¡Carreta! Si hacemos cuentas, por las 250 mil personas que se cuelan al día, si es que son tantas, el distrito deja de percibir 9.125 millones de pesos al año. O sea, que los 140 mil millones de pesos restantes no los generan los colados. Entonces, ¿qué o quién es lo que genera el déficit? Ahora el concejal Antonio Sanguino, de la Alianza Verde, dice que los buses zonales generan un hueco fiscal de 67 mil millones de pesos mensuales. ¿Qué por qué apenas 1.600.000 personas hacen uso del sistema y no los 4 millones que se suponían? ¿Por qué no nos cuentan que los operadores privados sacan ganancias de 1 millón de pesos solo por manejar el sistema zonal? ¡Ah, no! Resulta que el sistema de transporte es insostenible, financieramente inviable. ¡Vuelve la burra! Señor, el sistema de transporte no es un negocio, es un servicio.